Quien a propósito ya está en línea, ya está trabajando, está recorriendo el departamento de Cordillera, reconociendo, trabajando de cerca con los propietarios de posadas. Así que doña Sofía, un gusto saludarla y gracias por tomarse ese tiempo, ese apartado en este momento del trabajo. Muchas gracias Javier, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Y es así, hoy en una jornada por el departamento de Cordillera, inaugurando tres establecimientos turísticos que se suman a la variedad de ofertas que ofrece nuestro país para la Semana Santa. Ministra, antes de ahondar en detalles de este trabajo en el departamento de Cordillera y también a nivel país, sobre las posadas, hablaba con doña Selva, la propietaria de chipería, Tatiana, y sí, más allá de que la chipa, bueno, quien no enloquece por una chipa argolla, ¿verdad? O chipa lopi, que es tan típico en Semana Santa, los productos tan elevados, la materia prima subió, subió el queso, subió el huevo, ahí nos contó que para la próxima semana probablemente el almidón cueste 300 mil guaraníes. La bolsa, que la energía eléctrica que pagan, que la factura por la luz, nos decía doña Selva, es elevada, que no tienen políticas públicas, por lo que entendimos, por parte de la administración local, porque Coronel Bogado es conocida como la capital de la chipa. Es decir, más allá de un producto de venta que genera circulante, es un patrimonio y sobre todo forma parte de una ruta turística, Ministra. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es muy importante, Coronel Bogado, en el circuito turístico, no solamente por lo que conlleva en sí la cantidad de familias que están insertas en la producción, en la fabricación de chipas, sino también todo lo que conlleva este gran atractivo. Es un cultural orden más importante, pero también tenemos que reconocer que la situación y la coyuntura post-pandemia no ha sido fácil para ningún sector. Entonces, es todavía un proceso de recuperación para poder llegar a cómo se estaba pre-pandemia. Con la suba de los precios se vuelve, por supuesto, mucho más difícil la comercialización, pero bueno, auguramos que esto pueda pasar, que se pueda volver a normalizar. Así como estamos trabajando en el sector turístico, con varias promociones, incentivando y motivando de manera a que las familias puedan recorrer nuestro país y de esa manera que las divisas queden en Paraguay. Ministra, ¿qué planes podría eventualmente haber? Es decir, dentro de la competencia de Secretaría de Turismo, porque como conversábamos, la producción de chipas, el consumo de chipas, conocer la chipa, comer la chipa forma parte de esa ruta turística. ¿Podría ser eventualmente competencia de Senatur o es de otras instituciones del Estado? Siempre podemos colaborar y siempre lo hemos hecho, pero en este caso puntual, en este impase que está teniendo con la suba de precios, claro que sí, podemos interactuar como lo estamos haciendo, con mayor fuerza de manera a que este alimento tradicional de nuestro país no pierda su esencia, no pierda su fuerza y con más razón en estos momentos en el que forma parte de un patrimonio cultural podamos entre todos seguir apoyando y que al contrario, más familias y jóvenes puedan insertarse en la fabricación y en la producción de chipas. Es por demás importante, también en el departamento de cordillera compartíamos con otra gran lideresa de este rubro, quien también nos comentaba de que siguen con mucho esfuerzo propiciando que esto no merme, al contrario, que vaya en aumento. Es un desafío permanente al cual están sujetos, pero también hay algunas situaciones que no pueden ser insertas dentro de nuestra misión, pero sí podemos coadrubar con otras instituciones para facilitar y hacer que esto sea un poco más fácil para quienes están trabajando permanentemente en la producción de la tradicional chipa paraguaya. Bueno, ministra, contanos un poco cómo está esa base de datos, cómo está ese trabajo con el sector privado de tener bien organizado el establecimiento o la posada que va a recibir a turistas durante Semana Santa. ¿Qué saben de reservas? ¿Qué saben de los precios? ¿Cómo están trabajando en Senatura en este contexto? Con mucho ánimo, teniendo en cuenta que las reservas están moviendo. También hay movimiento tanto en hoteles como en establecimientos rurales. Los precios oscilan entre 80 mil guaraníes a 150 mil guaraníes. Estos costos tienen ese promedio y varían de acuerdo a las comodidades que tienen de manera adicional. Es importante destacar que con las posadas habilitadas el día de hoy ya sumamos 305 establecimientos turísticos de alojamiento rural en todo el país, en más de 15 departamentos. Y esto es importante destacar. Esto genera empleo, esto genera una inserción importante de mujeres y jóvenes en el ámbito del turismo. Estamos muy entusiasmados preparando la Expo Semana Santa para el jueves 23 de marzo a partir de las 15 horas en la costanera de Asunción, donde esperamos a todos de manera que en un solo sitio puedan encontrar la más variada oferta, precios de promoción para planificar una Semana Santa inolvidable en Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias!